Bueno señoras y señores, tengan ustedes un buen día. Aquí estamos de nuevo en forma clandestina. Se sabe que Facundo se fue de vacaciones. No sabemos a dónde. Bueno, nosotros nos dimos a la tarea de ir a limpiar los pintos y a barrer y a tapear, que es sólo lo que entra en frente, que se gana el tonto. Bueno, pues ahí en uno de los cagones, los tigres, encontré un libro de hace más de 50 años, quizás menos de 50 años, pero algo viejito y de estar talado. Es un libro que Facundo guarda con mucho cariño. Bueno, como él no sabe que me quedé a cargo de la emisora, pues... Bueno, él sabe que sólo me quedé para limpieza, pero aquí me puse yo frente a esos canales tan lindos para ver si... Bueno, les declamo esa poesía tan preciosa que se llama Lágrimas, que a veces hace llorar a mucha gente que verdaderamente agradece el sacrificio de Jesucristo con sólo el hecho de habernos venido a enseñar cosas tan lindas. Bueno, dice así el poema. Una noche Jesús meditabundo, con sus ojos tan grandes y tan tristes, entre las sombras contemplaba el mundo. La oscuridad en torno se extendía como una mancha de carbón que un inmenso sudario parecía. Y al contemplar la magnitud o la magnitud de la ingratitud humana, más negra que la noche más oscura y que la niebla más espesa, suspiró con dolor, con amargura, inclinó sobre el pecho y la cabeza y lloró, lloró mucho, lentamente. Jesús abrió los ojos, esos ojos tan grandes y tan tristes que parecían llorar eternamente. Y al contemplar la bóveda sombría, semejante a un oscuro tercio velo, se secaron sus lágrimas. Había un reguero de estrellas en el cielo. Precioso poema es del Salvador Rueda. La obra, es decir, el autor no importa. La obra es la que vale si tiene algunos quilates que la haga muela, porque por ahí he visto unas obras que dan pena. Y eso no es anverso, porque aquí el único poeta es Facundo Valdés. Así es que les doy las gracias porque me han escuchado y, perdonen, pues no hacemos este programa, pues este es clandestino. Nosotros lo hacemos nada más para que extendármete, así es. No somos profesionales. Ojalá tuviera la voz de Bernal o de Perdido o la del Indio Bate, pero no fue así. Me llamo El Tontón y no nací con muchos atributos intelectuales como ustedes. Tengo la cabeza mucho, pero el corazón muy grande para ustedes. Muchas gracias. Nos vemos otro día.